Con el propósito de salvar a un hombre de un brutal ataque, fíjese que la policía mató a balazos a perros pitbulls en una calle del centro de Los Ángeles. Bueno, José Luis Muñoz tiene la crónica de este suceso. Vamos contigo, José Luis. Buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, nos encontramos en Skid Road, lugar donde los oficiales de la policía de Los Ángeles tuvieron que acribillar a balazos a tres perros pitbulls para salvarle la vida a un hombre que estaba siendo mordido salvajemente. Los tres perros pitbulls primeramente despedazaron al pequeño perro. Su amo trató de detener la sangrienta agresión, pero los canes volcaron toda su furia salvaje contra él. La policía llegó en cuestión de minutos. Cuando llegaron, vieron que los animales, los tres pitbulls, estaban atacando al perito y al señor. Tuvieron que hacer algo para preservar la vida del señor. Y es cuando estaban involucrados en un tiroteo con los animales. La víctima, quien terminó con el cuerpo desgarrado a mordidas, fue transportado al hospital general USC. Su mascota y dos perros pitbull murieron. Uno de los canes sobrevivió y fue trasladado a una clínica veterinaria. Cuando vi a los perros correr afuera como una estampida, cerré la puerta, comentó el señor Kambik Aniachi. Él describió a la víctima como un hombre de 50 años de edad. Los perros vivían en cautiverio y soledad. Este ha sido el tercer ataque a mascotas en el área, perpetrado por los mismos perros pitbulls. El dueño de los perros pitbulls fue esposado y transportado hacia la policía de Los Ángeles, donde continúa la investigación. Este es todo mi reporte desde el área de Skid Road. José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias por la información, José Luis. Buenas tardes.